Yo creo que sí hay muchas mejores expectativas. Peña Nieto es un hombre que estoy seguro. Primero, tiene la afinidad partidista con nosotros, tanto con el gobierno del Estado como con nosotros. Segundo, estamos seguros que Peña Nieto tiene muy claro el apoyo que va a dar. ¿Asistirá a la toma de parte de Peña Nieto? Pues eso lo voy a, 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 lo voy a definir, porque la carga está muy, está muy cargada la carga de, de trabajo.